Recientemente me han mandado muchos comentarios, muchas solicitudes sobre el tema del moño morado en la motocicleta. Yo la verdad es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque... ¡Qué tranza! ¡Banda de Facebook! Amigos, estamos de vuelta en otro video más. Estamos en compañía del Patito Mamalón, ya lo saben, ya lo saben. Recientemente me han mandado muchos comentarios, muchas solicitudes sobre el tema del moño morado en la motocicleta. Que si pones el moño morado para apoyar a las mujeres. La verdad es que yo me he mantenido al margen de ese tema porque, primero, no sabemos qué pasó. No podemos victimizar a nadie. Yo creo que nadie merece sufrir algún tipo de agresión por ir a vistiar, por andar de fiesta, por estar vestido de alguna u otra manera. Ni las mujeres ni los hombres, porque también todos sufrimos de violencia de algún tipo, pues en esta vida, ¿no? Incluso nosotros, los generadores de contenido, pues somos víctimas y victimarios de la violencia. ¿Por quiénes? Por gente que tira hate. Como también de repente nosotros no medimos nuestras palabras y las consecuencias, no solo la consecuencia, las consecuencias de la misma. De opinar o de decir algo. Y obviamente, pues eso impacta irremediablemente en que le llegue o no mensajes a otra persona, ¿no? En el directo que tuvimos, me lo dijo tal cual Nitro, yo acepto la parte de mi irresponsabilidad al no medir, al no dimensionar el impacto que luego puedo tener en redes. Justo fue la crítica de ese video que tenemos que estar conscientes de la dimensión de nuestro ejemplo hacia los demás. Y terminó siendo un mal ejemplo de lo que quería que fuera un buen ejemplo. Entonces, imagínense, uno tratando de dar una idea y todo se voltea, todo se gira y todo pierde proporción. Bueno, en ese sentido, regresando al tema del muño, yo la verdad es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, cuando haces algo tan evidente, tan abierto, tan masivo, lo ven los buenos y los malos. Decimos por ahí que los buenos somos más. Pues yo creo que cada vez se están acabando más los buenos. Hay una sociedad muy, muy, muy rota, muy fragmentada. El tejido social, como decimos en el análisis sociológico, se está desdibujando. Y eso lo percibimos y lo vemos en todos lados. Entonces, sí me preocupa un tanto eso. Por eso es que yo no reaccioné a esa petición donde muchos me escribían que pusiera mi moño morado. Yo creo que si puedes ayudar a una persona, la vas a ayudar. Pero también te encuentras en un tema que está bien cabrón. Por ejemplo, si ayudas a alguien, a una muchacha, o estás pegado a una muchacha porque traigas tu moño, no traigas tu moño morado. Y esa muchacha no, no sé, no quiera subirse, se siente incómoda, también tenga miedo y lo que sea. Y tú intentas ayudar, incluso se podría tomar como acoso. Entonces eso, la verdad es que, híjoles, complica mucho la situación. Y aún así, si la persona no quiere recibir ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo, de asistencia, tienes que hacerlo a fuerza. También eso, la verdad es que me deja mucho a la reflexión. Y yo, la verdad, prefiero mantenerme al margen. ¿Cómo creo que sí podemos apoyar a la causa sin afectar y sin vernos involucrados en situaciones incómodas? Difíciles de explicar a la gente. Muy particular en nuestro caso, en S2R, apoyamos a las mujeres. Sarita es parte importante del crecimiento de la empresa. SEM, otra parte clave dentro de la empresa, que hay veces que a ella no le gusta salir mucho en los videos. Lu, que también está en otra área de la empresa. Bueno, y otras personas que nos están apoyando ahora. Mujeres profesionistas, mujeres profesionales, mujeres con más o menos estudios, pero muy, muy, muy trabajadoras y dedicadas. Pues en S2R las respetamos y respetamos su punto de vista y su manera de ver las cosas. Y en eso contribuimos, las hacemos crecer. No las vemos como mujeres en el sentido dicotómico, hombre-mujer, sino como personas, como seres humanos que quieren desarrollarse, realizarse, hacer más. No las objetivizamos, tampoco las ninguneamos. Y yo creo que esa es la manera en que podemos nosotros aportar al tema sin involucrarnos necesariamente en una cuestión exterior. ¿Qué quiero decir exterior? En una cuestión de tratar de ayudar a una persona en la calle, porque no sabes necesariamente si esa persona necesita ayuda. O sea, ese es el tema. Miren, qué tristeza. Está malita. Entonces, amigos, yo creo, desde mi punto de vista, muy respetable los grupos que estén haciendo esa dinámica. Pero yo creo que desde los diferentes bastiones, respetando a tu mamá, respetando a tu hermana, no haciendo con elementos como micromachismos de la mujer es la que hace la comida, la mujer me debe de servir, la mujer debe hacer el quehacer de la casa, como ese tipo de conductas, ¿no? Podemos impulsar mejor un cambio a nivel social y siempre tratando de denunciar todos los elementos negativos que estén allá afuera, ¿no? Como violencia y agresiones de las cuales podamos nosotros ser partícipes en el sentido de dar nuestra opinión o dar nuestra declaración en algún tema de violencia que veas allá afuera y que te lo pidan, pues dar la declaración y apoyar a las mujeres que lo necesitan. Es decir, hacerlo visible, ¿no? Hacer visible estos temas y atacarlos en lo cultural. Yo soy más partícipe de ese tipo de cambios que el listón per se. Ese es mi punto de vista, respeto todos los puntos de vista, pero sí es un tema muy cabrón, muy delicado. Y hay que ser prudentes, no hay que tomar como acciones tan a la ligera de pongo un listón. Y eso no quiere decir que si estás viendo un acto de violencia en contra, no de una mujer necesariamente, en contra de una persona, pues no puedas, tal vez no intervenir de parar el problema, pero sí al menos de hacerlo visible, llamar a un oficial, incluso pues tratar de ver cómo hacer contención más que acción para cortar ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, no sé ustedes qué piensen, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios, pero cuidado amigos, cuidado con esas iniciativas colectivas donde los buenos y los malos las leen, los buenos y los malos pueden actuar a su favor, o sea, positiva y negativamente. Espero les haya gustado este video, espero les haya gustado esta reflexión. Yo soy el Pozos, él es el Patito Mamalón, y nos estamos viendo en otra aventura más sobre dos ruedas. Bye. Cuídense mucho, cuídense a sus esposas, a sus hijas, a sus madres, a sus abuelas. Venimos de la madre tierra, la galla, somos producto de la tumba matriz, somos producto de un ser celestial femenino. Cuidémoslo, adiós.